¿Qué pasa gente? Soy Rápido de Pequete, estamos en un nuevo video para el canal, pero bandita, hoy no hay bailecito ni nada, hoy estamos tristes porque el sitio de Guardiola perdieron las semis de Champions. Como están viendo el título gente, hoy les traigo la clase meta de Warzone Pacific temporada 3. ¿Cuáles son estas armas? La Owen y la Automata, banda Warzone ahorita mismo acaba de sacar una nueva actualización donde cambió otra vez el meta por completo porque nerfearon a la AK-47 de Cold War y bufearon a la Automata, esto hace que la Automata ahorita mismo sea el mejor fusil y de hecho la Owen que ya estaba rotísima la volvieron a bufear, o sea yo no entiendo por qué bufearon esta arma si estaba más rota que mi culo cuando entre mi tío a mi cuarto. Ya estando por aquí gente, en la clase de la Owen le vamos a poner en boca de cañón el amplificador de retroceso, en cañón le ponemos el segundo, en acople muy importante el tope de mano para que no se mueva nada, cargador el segundo también para más cadencia, munición yo le recomiendo la alargada, empuñadora trasera la de tela, en ventaja 1 rápido, ventaja 2 también rápido y vas a ir volando, culata le ponemos la eliminada y en mira reflectores late. Yendo a la Automata Banda tiene muchas variaciones pero la mejor clase sin duda es esta, boca de cañón, silenciador MX, en cañón le ponemos el primero, para más control de retroceso le ponemos el tope de mano, en cargador 75 balas, en munición la alargada, en empuñadora trasera la de polímero, en ventaja 1 empuñadora segura, ventaja 2 totalmente cargado, culata la Anastasia acolchada y en mira yo le pongo esta pero se las dejo a su criterio. De chill, muertico 1 Atrás, atrás, atrás Ups, se me farbió un hueón Cuarto aquí una rata A tu casa, vamos Casi me la robó esta rata Atrás, atrás Buena, bro Tira un hueón Muerto Esta está arriba, esta está arriba ¡Vamos! ¡Vamos! Con arco ¡Yes sir, man! ¡Yes sir, bro! Un poco concentrado, eh, solo un poco Pobre rata, carnal Eh, te lo juro que no sé qué está pasando, o sea, estoy pensando más de lo que puedo hablar, entonces no estoy hablando porque cuando pienso lo que hablo ¡Hablo! Madre mía, no tiene sentido lo que estoy haciendo de chat No way No way No está teniendo de anteo Oh, fuck Kobe 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 ¿Qué? Corre, 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 corre Es que no corre Es que no corre Rápido Dead, dead, dead One set Bueno, el eco que tra... bueno, 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 bueno A tu casa, gorda You're ligar ¡Suscríbete! Súcomer Pues ahí en embracing Daño a Vincent Guadalupe Cucoo O A tu casa, a tu casa, a tu apartamento, todos muertos, a tu casita, a tu casita, a tu casa, 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 Tonto Madre mía, pero estoy on fire Bro, la agua no tiene sentido No A tu casa, por gorda Pues inyectó heroína y me mató ¿Qué quieres que haga, bro? A tu casa, por gorda ¿Cómo sigo vivo, señor Doofensmith? Ay, eres tonto Vamos, vamos Por bobo Por negro Chat Yo nací para esto, chat Yo nací, chat Atento No, no era con este arma, pero bueno A tu casa Vamos Tu casa Vamos No me quiero bajar A tu casa, estoy enrique No meured No me diga No me diga